Sinaloa News.com, periodismo en línea. Sinaloa News.com. ...utilizando de la mejor manera. Y por eso... Este es otro de los salones. Y la verdad le quisimos dar este proyecto. Si se constituyó la torrecía a partir del auditorio, aquí no existía. Pero este es para... ...donde estamos formando foros en las comunidades que se van a apoyar con las orquestas de cámara que queremos formar con los muchachos que... ...es muy importante para mí estar aquí. Pues es la primera vez que mi obra concreta sale del DF. Lo cual es muy valioso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!